a mí me enviaron a través de mi página de mi perdón de mi instagram un vídeo ahí porque la gente me manda toda la vaina que cree como que yo estoy pendiente de todo un vídeo en donde sale mi amigo molusco yo respeto mucho molusco mañana porque de verdad que no es fácil en este mundo en este en este tiempo que vivimos que una gente se pueda destacar como así a nivel de radio un tipo de la radio y algo así que pueda llegar a hacer lo que está haciendo molusco no es fácil y molusco sacó la cabeza perdón por puerto rico yo recuerdo que molusco hizo una gira que no anunciamos nosotros aquí que mucha gente ni sabían muchos dominicanos no conociendo que era luz quién es molusco y el hombre bueno el hombre ha tenido una afinidad con república dominicana increíble incluso ha firmado varias películas allá como yo creo que digo que una de las películas una de las mejores películas que se ha firmado en el país para mí que es la de no creo que colado que él hace el papel que es yo de algo de una no sé que que trabaja y osuna y si no que león que león una de las mejores películas sí osuna es una actuación extraordinaria y me gustó mucho la actuación de osuna esa película se pasa porque uno uno goza tú me entiendes ahí están raymond y miguel ya de por sí es una carta de triunfo las películas de raymond y miguel la gente le encanta le gusta le gusta entonces el molusco estaba hablando precisamente del asunto este del del evento que tiene santiago que llama un solo movimiento en el marisol square garden que dicho sea de paso doña ana la gente no menciona que es un que es un evento promocionado en parte y hecho por youtube así fue que se que se anunció en el tope decía youtube presenta desde el principio no sé si mándame el el flyer a ver si lo dice de nuevo si lo quitaron pero lo cierto era que el evento se llama de un solo movimiento la idea era poner dos personas en este caso molusco y santiago dos personas de diferentes países alguien que han estado trabajando por su diferente en sus países por 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 el género por este tipo de música y se veía muy bien que ellos empezaran hasta una especie de tiraderita para que la gente se motivara yo desde un principio desde que se anunció este evento doña ana yo tengo que confesarle que a mí no me cupo la menor duda o sea yo no tengo la menor duda de que ese evento iba a ser un éxito de que ese evento porque tiene todos los matices para convertirse en un evento bueno primero por la cantidad de gente que yo sé que van a ir por los artistas que se iban a sumar este evento porque este es un movimiento que si los artistas no respaldan obviamente no tiene sentido porque está dedicado a una música en específico a un movimiento musical en este caso todos esos jóvenes toda esa gente todo ese talento hay tanto talento doña ana yo no consumo esta música pero no dejo de reconocer que tiene su talento porque las modas los tiempos cambian en mi tiempo ya había una música que yo disfruté claro pero ya eso fue mi tiempo esa música pasó y cada y cada generación asume su música yo bailé domina en chan con johnny ventura con unos pantalones con con unas campanas yo llegué a usar en mi juventud bien jovencito mis zapatos de dos tonos que se pusieron de moda eran usados que me lo regalaron pero yo no me lo apiaba me encantaban mis zapatos de dos tonos y yo llegué a ir a fiesta donde esa era la música se bailaba estaba acabando en el país cada generación tiene su música y hay generaciones de gente mayores de gente vieja que no quieren entender que ya pasó su generación que el mundo no se puede detener a decirle súbete ven vámonos sino que si usted no se subió en ese en ese carro usted se quedó atrás que se quedó porque el mundo va evolucionando cada día el mundo va cambiando día a día ya la música que era la música que nosotros disfrutábamos el merengue merengue clásico que ya se dice clásico porque ese merengue estaba pegado en ese tiempo que ese merengue llenó el madison square garden muchísimas veces que se hicieron que se hicieron eventos multitudinarios donde traían muchísimos artistas de la república dominicana en un tiempo en donde para usted saber de alguien en eeuu tenía que esperar meses a que llegara una carta y que alguien llegara y que viajara para usted comerse un pedacito de arepa en este país o comerse o comerse una una tacita de bichola cuando usted tiene que esperar que alguien de allá la enviará ya es todo eso cambió el mundo evolucionó de una manera tal y eso fue en en diez años en quince años el mundo ha cambiado de una forma tal se globalizó que ha dejado a todo el mundo pero yo recuerdo que en mi juventud en mi tiempo yo veía a de tracy hablando unos muñequitos de un policía hablando comunicándose por su teléfono y yo pensé con su reloj yo pensaba que era cosa imposible y eso jamás se va a pasar y que y comunicándose por su reloj y ya eso es incluso ahora mismo tecnología obsoleta ya eso de que reloj y que va eso no se usa aquí pues ya ya eso de que hay para que reloj me lo acuerde y hablar por el reloj ya eso pasó a ya eso va rumbo a otro camino el mundo ha cambiado muchísimo y está 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 este tipo de evento es el evento que habla de la modernidad que habla de esta generación que está viviendo un solo movimiento es lo que se hacía anteriormente en el madison square garden en los años ochenta cuando traían un montón de orquestas y la presentaban ahí usted me entiende doña gana porque era la música que estaba de moda ya eso pasó ya eso murió todos esos comunicadores que se quieren quedar en el pasado rumiando un pasado que los dejó atrás gente que no se quieren montar en la ola moderna de lo que hay porque eso es lo que hay doña ana yo no tuve la menor duda de que un solo movimiento es un evento que yo sé que va que se iba a vender doña ana un evento que iba a tener el apoyo del pueblo del público joven no mío para usted una boleta para allá no significa nada pero para 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 una gente joven como orfi un ejemplo significa mucho a mí no me ponga en esa porque yo a mí no me saque del cuadro si usted dice que lo que se están montando en esa ola es porque oiga la edad es un número y a mí me encantan ellos hay que respetar no hay que respetarse nada usted verá persona de la edad mía pero volviendo volviendo al tema para no perder si sucede que molusco hasta donde yo sé tenía la intención de que se cambiara la fecha porque no estaba muy seguro con relación por los gastos era muy poco tiempo y por no no pensó el que los gastos que conlleva todo esto y que lo que la 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 como le digo todo este lo que lo que la lo que conlleva hacer este evento la voy a llamar esto la logística la logística de este evento es una logística complicada y más en un escenario como el madison squad garden él él titubeó vamos a estar claro y santiago que es un una persona que se la juega no 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 que su vida ha sido es su vida ha sido vamos a arriesgarse ha llegado ha llegado a donde ha llegado porque el tipo se la juega el tipo dijo no usted se apió lo a pie que se quedó yo no puedo tener una gente titubeando dubitando que tenga miedo mostrando de que el temor en una valla usted se apió y se quedó y obviamente ahora dice molusco que él que él no la piaron que él se apió él y en el comentario muy desagradable por cierto están como riéndose que señor ventana y bufiándose lo cierto es doña ana que hasta donde yo estoy viendo la expectativa que está creando este evento es una expectativa muy grande porque ya incluso artistas que no son parte de ese género pero que son figurísimas importantes como antoni santo que tenía muchísimo tiempo que no se expresaba con cosas como esta en su cuenta de en su cuenta que tiene de twitter de instagram o no sé en cual cual la cuenta fue bueno realmente no sé dónde en sus redes sociales o si fue en instagram que lo hizo él el hombre el hombre el hombre se expresó dándole el apoyo a este movimiento que santiago le agradeció diciendo algo que yo creo que es cierto uno de los más grandes sino el más grande artista de la república dominicana porque se ha demostrado que un artista y lo ha demostrado porque ese no anda por ahí de que tocando todos los días ese no anda por ahí de que dejándose ver ese no anda por ahí dejándose relajar es un artista doñana que después que ya él se metió en el gusto popular y sabe que la gente lo quiere ha manejado su carrera como él quiere usted no ve de que antoni santo de que dando gira para eeuu debería tener millones y millones y millones en los bolsillos porque una gira de antoni santo antoni santo no cobra menos de 80 mil 90 mil o 100 mil dólares aquí porque si anda por ahí el bien el bien martínez cobrando 60 mil 70 mil 80 mil cuánto no valdrá antoni santo tiene que doblarlo obligatoriamente que doblarlo no porque el bien sea malo el bien es bueno pero usted está hablando del artista más popular que tiene el país no hay yo no creo que haya nadie que no le guste antoni santo y la vieja fefa estuvo apoyando con todo y que es una generación mucho más atrás de mucho más atrás que todo esto han comenzado algunos artistas diría yo que tienen visión que tienen conciencia a felicitar este 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 movimiento a felicitar este evento y hasta donde yo sé santiago siempre me mandaba me mandaba la captura de cómo iban los boletos porque esa era parte de mi preocupación me entiende aunque yo soy de los que creo que la mayor cantidad de gente no es lo que hace un evento bueno sino la conciencia de la gente que vaya y pero yo a mí no había duda que iba a ir mucha gente y me acaba de mandar me mandó hoy una captura en donde realmente el el evento está soldado se ve que está todo cubierto y eso que no se han terminado de anunciar la gente que va para allá gente que están diciendo yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí en el mar personas que se están añadiendo y yo a mí me hubiese gustado que le hubiesen dado la oportunidad a roche y de venir que el consulado se hubiese lo hubiesen conseguido una visa humanitaria para esa presentación exclusiva menos por un día para que venga ahí para que la gente para que para que forme parte de este evento y personas como omega que no tienen permiso para venir que también forma parte de este evento y que se suban todos los artistas que han hecho imposible doña ana que el sueño de mucha gente que no tenía nada si usted ve la vida de esta gente hace diez quince años atrás esta gente no tiene ni que con qué desayunarse y hoy exhiben unas fortunas fruto precisamente de que youtube cuando usted monta un tema no es como antes que usted tenía que darle dinero a los a los programadores de radio para que le pusieran un tema ahora usted tiene el tema y lo pone en youtube y ese tema le genera dinero usted tú sabes el dinero que generó despacito usted sabe el dinero que generó despacito hay en youtube el dinero que que ha generado todos estos temas que tiene bad money que estuve viendo que tiene 62 millones ya el tema de mónaco lo que ha generado estos muchachos a través de youtube no necesitan más nada por eso es que usted ve que estos muertos artistas doña ana se estamos se están manejando de una manera tan extraordinaria también porque él no estamos en los tiempos de antes si el merengue en ese tiempo hubiese tenido todos los recursos que tienen estos muchachos ahora fernando tú fuera multimillonario y muchos esos artistas que murieron en la pobreza hubiesen muerto tal vez con un par de pesos porque hay muchos artistas que han muerto en la pobreza artistas que brillaron en la arena del madison square garden en muchísimas arenas a nivel mundial y murieron después de que buscando la ayuda de que penterrarlo usted me entiende yo espero que estos muchachos no 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 les pase lo que le pasó a los a los que a lo que estaban anteriormente cuando le tocó su tiempo ahora les toca el tiempo a ellos y yo creo que se deben aprovechar y lo que tenemos que hacer es apoyarlo yo felicito que se haya dado el soldado y felicito que haya desmontado molusco porque no hay espacio para perdedores no hay espacio la persona ese es un espacio para soñadores todo el que quiera soñar súbase aquí sí es que mira yo lo que creo que molusco si él se quiere si él se valora el momento de que él le diga a su público que él se debe a los intereses de su maya cordero porque es increíble como después de una semana que lo sacaron del evento él ha apostado a que al que el evento sea un fracaso es increíble y él sigue vendiendo el discurso que no hace las cosas para que la república dominicana para hacerle daño a la república dominicana entonces como tú me explicas a mí si a ti te sacaron de un evento y o tú te saliste como tú dices porque el evento está desorganizado porque no tiene cierto tipo de cosas para que fuña para que se dañe el evento sin embargo sin embargo y siguiendo lo mismo que está diciendo matías no sólo las figuras del arte o del canto están apoyando este movimiento también he visto muchos comentaristas muchos comunicadores es resaltando el trabajo que hace santiago matías y diciendo que gracias a esa valentía gracias a esa valentía que él tiene es que está en el lugar donde se encuentra hoy por no tener temor por no temerle a los retos hoy santiago matías cuenta con muchísimos medios y es quién es mira por su valentía hay muchos medios república dominicana que están demasiado mezquinos con las cosas que está logrando santiago matías he escuchado muchos comentaristas pero las personas tienen las personas tienen que separar santiago matías de alofoque porque alofoque es un personaje que está en un programa que hace un show santiago matías un empresario que todas las cosas que hace llenar el madison square garden ir a la kingsley una de las ligas más importantes ahora mismo de fútbol 7 son cosas que le suman a la república dominicana eso no son logros para santiago matías cierto esta poner a la república dominicana en el mapa señores cuántos dominicanos hay que han llenado el madison square garden son muy pocos y que santiago matías lo llenó el árbol llenó pero cuente cuánto lo han hecho son pocos las personas que lo han hecho entonces ellos tienen más bien que apoyar a santiago y no ser hater de santiago bueno yo lo que creo que el pueblo dominicano todo el joven que me esté escuchando que vive aquí el que vive en todas partes yo creo que este es el momento de soñadores yo lo dije a él yo espero que tu monte soñadores en este evento hay gente que están soñando y que soñaron y que no se han despertado doñana porque el que no sueña el que no mira hacia arriba tú me entiendes no aparte yo recuerdo que participando en una conversación con él él le contó a una persona que él tenía cuando tenía azul la contenía la página de alofoque punto net él tenía el dinero que había había ahorrado para comprar su primer carro que que él estaba loco por compro un carrito pero hay una página que era mucho mejor que la página de él porque esa página tenía mucho más gente era mucho más visitada era el dolor de cabeza de él él estaba por debajo de esa página y cuando iba de rumbo de camino a comprar su carro él se enteró de que esa página la estaban vendiendo y el dinero de su carro él fue y dijo cuánto de tal la compró la engabetó porque era de él y siguió con su proyecto de él y lo demás es historia alguien que se atreve a hacer pausa y hacer ese tipo de cosas tú me entiendes no porque sea mi hijo doñana porque yo él tiene sus defectos que yo se los critico no es un no es una persona perfecta porque no lo puede ser es un ser humano pero yo creo que lo que le ha demostrado a mucha gente y lo que mucha gente quiere de santiago mire yo veo muchas personas mayores yo igual tú no sabes cuántas personas mayores se me acercan a mí me hablan de ti y en lo que ellos ven en ti es la rebeldía de ellos mismos porque él es rebelde él no se deja doña él no acepta que las cosas sean como la gente quiere que sea de que para quedar bien no no y en y yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con él pero entiendo que el mundo necesita ese tipo de gente de una manera u otra doñana así que yo que le espero que ya que está soldado un solo movimiento que se mantenga ahí y que ojalá pueda abrir otra función porque yo estoy seguro que la gente va a seguir insistiendo dependiendo de quienes vayan ahí a que m de los artistas que siguen ojalá que pueda ir a antoni santo si antoni santo fuera por un palo diría yo no es la doña la invitación está hecha la invitación está hecha ojalá que el aceite es caro antoni santo regresamos en breve pero no importa para los foques nada es imposible claro que ah bueno